Mañana en El Gordo y La Flaca. O sea, yo no tengo ningún, absolutamente ningún derecho sobre Mati. Después de que Marjorie de Sousa lograra quitarle la patria potestad a Julián Gil, el actor habla en exclusiva ante nuestras cámaras y le manda un desgarrador mensaje a su hijo. A Mati le podrán quitar ese derecho de estar con papá. Incluso le van a poder quitar el apellido. Lo que no le van a poder quitar es mi sangre. No se pueden perder los detalles nunca antes dichos de esta batalla legal. Mañana en El Gordo y La Flaca a las 4.3 centro. Aquí lo tenemos Julián Gil habla mañana con nuestra corresponsal en México. Así es. ¡Gracias! ¡Gracias!